Tercer partido del playoff de ascenso ACB, encuentro crucial. Quien gane esta noche, Autocizo Menorca, dará un importante paso hacia el objetivo. Menorca sabe lo que tiene que hacer para ganar en Burgos, ya lo hizo en la liga regular. Y Autocit también sabe lo que tiene que hacer para doblegar a los Baleares. El equipo de Andreu Casadeval debe parecerse más a la versión del pasado domingo que a la del viernes. Sobre todo en el aspecto defensivo y mejorar el aspecto ofensivo, que yo pienso que es una de las cosas que podemos llegar a mejorar. Pero sobre todo, ante todo, tener calma. El partido va a durar 40 minutos y evidentemente hay que saber sufrir los 40, hay que saber estar los 40 y no hacer volar la imaginación antes de hora. Yo creo que son partidos para disfrutarlos en la pista, pero sabiendo sufrir en todo momento. Todos los partidos del playoff, todo se basa en la defensa y será un partido muy duro en defensa. La clave yo creo que es el que más concentrado esté de los cuatro cuartos. La clave es jugar como el domingo, duros en defensa y a ver que cometer los menos errores posibles. El partido puede decantarse por pequeños detalles, detalles que pueden plasmarse en problemas físicos. Ayer el cuadro entrenado por Paco Olmos se ejercitó en el plantío y pudimos comprobar que Tarner y Otegi prácticamente no entrenaron, aunque es casi seguro que lo hicieron por precaución y hoy saltarán al parque del plantío.